¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? ¿Cuál es la situación de la vigilancia aérea en el país? Así es, a favor de las aerolíneas, porque le puse el ejemplo de 10 horas por cada piloto. 200 pilotos son 2.000 horas al mes, multiplicados por 12 meses son 24.000 horas gratis. Entonces eso suena a irregularidades, por llamar a algún nombre, de alguna forma. Esto mismo estoy opinando con respecto a estos radares, 9 de los que han intervenido. Y lo más extraño, ¿por qué un proyecto de ley con carácter urgente? Yo no tengo aquí mi poder, no estoy hablando de inventos. Aquí tengo el proyecto de ley que remite al señor presidente de la República, con la firma del señor Castillo, lo remiten al señor González Posada, para que a su vez, con carácter de urgencia, se traje este tema y se apruebe en el Congreso. Se ha aprobado en el Congreso, aquí está, y facultan a la OASI. No tiene nada que ver, la OASI no es proveedora. La facultan para que OASI sea la entidad que se encargue de escoger a los proveedores, como si fuéramos a comprar productos, por decirle, los automóviles, que hay mil marcas de automóviles. Oiga, rarares, no todo el mundo se dedica a policarrares. Urge cambiar todo este dilema que se ha generado en el país. Se indica que actualmente solo hay una cobertura de los vuelos comerciales en un 4%, y hay una enorme expectativa, quizás exagerada, no sé cómo lo tomará usted, en el sentido de que con esta adquisición de 8 nuevos rarares para ciudades como Arequipa, Cajamarca, Piura, Pucalpa, Ayacucho, Cusco, Iquitos y Lima, se pretende llegar a cubrir un 82%. Sí, pero eso es del territorio aéreo, del espacio aéreo, es decir, de las rutas. Y los pilotos ya no necesitamos que nos estén enseñando por dónde transitar. No se dice todo. No se dice todo. Se está engañando. Mire, tanto es así que yo tengo aquí los proyectos, en los proyectos, te voy a hacer un rapidísimo resumen. El proyecto inicial fue de 42 millones. El perfil aumentó ya de 42 millones y medio. El estudio de factibilidad aumentó a 45.900, o sea, casi 46 millones. Y así sucesivamente hasta, o sea, en pocos meses. Y lo más extraño, se pretende hacer la compra a través de la OASI para evitar todos los controles que se tienen que pasar aquí para las compras cuando se hacen una licitación. Si se recarga la OASI a la Organización de Oficina Civil Internacional, que sea ella la que escoja a los proveedores y que con sus propios métodos la OASI haga la compra, entonces estamos saltándonos a la garrocha todos los controles por los cuales tienen que pasar. Mire lo que dice el señor Aurelio Proeto Yáñez, jefe de Corva. Dice, ¿cómo se hará esto y cuánto costará tamaña iniciativa? Le explica que el dinero va a provenir de la misma institución, o sea, fondos propios. Si esto es una ventaja, pues no habrá necesidad de tocarle la puerta al Ministerio de Economía. Es lo que dice el señor Proeto, jefe de Corva, respecto a los fondos que se van a utilizar, de dónde va a salir este dinero para poder hacer las compras. Y respecto al costo, Proeto señala que llevar a cabo el proyecto va a significar una inversión de 47 millones de dólares a lo largo de 4 años, que se va a dar en 3 etapas. Así dice él, en cambio tengo aquí el proyecto propio de Corva, en el que dice que 44 meses y por 42 millones de dólares. Aquí lo tengo. 6, 5 millones más. Aquí lo tengo, en 44 meses. Aquí está. Y tengo otros proyectos más, el que hablan de 53 meses. O sea, esto es toda una serie. ¿Qué tipo de radares son los que se van a traer? ¿Tiene esa información? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son las características? La información que están dando es incompleta. Si usted lee ahí, son radares y no dice qué tipo de radares. No, no lo dice. Solamente habla de radares de tipo primario, otros secundarios. O sea, cuando describen qué consisten. Pero no dice cuáles son. Así es. Voy a tratar de hacer una pequeñísima explicación de qué cosa es un radar primario o un radar secundario. En primer lugar, ¿qué es un radar? Un radar es un sistema que permite a la torre de control o a los controladores de tránsito aéreo detectar un avión en el espacio aéreo. Muy bien. ¿Cómo es que lo detectan? En la pantalla radar, como si fuera una pantalla de televisión, lo que pasa es que es redonda, va a encontrar un punto brillante. Eso quiere decir que hubo una señal que salió de tierra, chocó en el espacio aéreo contra un avión, regresó, lo midió en microsegundos y ya está ubicada en la pantalla radar esa aeronave. Para que se le pueda identificar, ese es un radar primario, solamente identifica un punto en el espacio. Para que se pueda tener datos precisos de ese avión, entonces se utiliza el secundario. Para ello, el avión tiene que tener operativo un transponder, un respondedor, que consiste en que le asignan cuatro códigos, cuatro números, perdón, un código con cuatro números, y ese transpondedor lo que hace es emitir una señal. Para que el radar lo puede identificar, y entonces se llame, por ejemplo, el vuelo, la libertad, el vuelo de libertad, que estaba procedente de Guayaquil, Lima, con intención de aterrizar en Lima o de sobrevolar Lima para dirigirse a La Paz, y lo identifican en tanto altura, velocidad, distancia, todos los datos, le va a aparecer en la pantalla al controlador, y entonces va a poder dirigirlo con precisión. Pero ese no es el radar que necesitamos en algunos aeropuertos del Perú, necesitamos otro que es mucho más preciso, que se llama el PAR, Precision Approach Radar, o sea, radar de aproximación, de precisión, con el cual lo llevan al piloto de la mano hasta la pista de aterrizaje. ¿Y por qué cree que usted está dando este tipo de cosas? ¿Hay incapacidad, hay soberbia, o es que se gusta favorecer a alguien? Hay todo, lo que usted acaba de decir. Todo, todo. Incapacidad, desconocimiento, soberbia, poder, favorecer a alguien, a sabiosos. ¿Cuántos radales tiene el Perú actualmente? No, 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 en Chantarra. Aquí hay algunos datos comparativos con esto para culminar la entrevista también. Brasil tiene 118, Colombia tiene 30, Chile tiene 3, Venezuela tiene 8, Argentina tiene 4, Ecuador tiene 4, Perú tiene un radar, hasta Bolivia tiene 2, Uruguay tiene 4. Sí, pero si no es uno solo que es el que le mencioné en el aeropuerto Jorge Chávez Que no sirve para nada Inclusive los controladores del tránsito aéreo Varias veces, y ustedes como periodistas lo saben Varias veces durante un montón de años vienen haciendo huelga Para que ese infernal radar sea por fin reemplazado Y les brinde a ellos facilidades para vendar a su trabajo con seguridad Habrá que estar muy atentos a ver cómo se desarrollan estas cosas Que por supuesto tiene que preocuparnos Muchas gracias, señor Víctor Quirao Alatrista Piloto y especialista en temas aeronáuticos Y también presidente de la Asociación de Piloto de Perú Muchas gracias Muy amable por su presentación Gracias a usted